Estamos, amigos, enfrente de lo más nuevo acá en el Centro Histórico, que es esta fuente. Y a esto le nombraron Parque Centroamericano. Al fondo se miran las banderas centroamericanas. Y están también a este lado. Allá también miramos la Biblioteca Nacional. Y hacia acá el Palacio Nacional con catedral allá al fondo. Vamos a hacer una vuelta alrededor. ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos para que usted lo pueda apreciar Todo lo que usted quiera Parque Centroamericano Recién inaugurado Pueden mirar Para hacer día de semana Hay muchas personas acá Y estamos en invierno Interesante Muchas familias acá Muy buenas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.